y la emoción Yo leo un momento en ti Gretel de amarte y cuidarte siempre estaré aquí para ti Santino, los amo Ay, este Ay, es un momento complicado para mi sin duda, bueno ya saben tengo un hijo por el cual tengo que despertarme todos los días con una sonrisa En esa relación yo hice todo por rescatar mi relación me humillé me... todo Llegó, creo, el hombre indicado a mi vida Ay, qué curioso Pero sí, la verdad estoy muy contenta Leo, la verdad, es que es un tipazo es... antes que nada es mi amigo ¡Gracias! Fue una conexión impresionante que fue como un libro abierto Y tú sabes que yo cuando conecto soy un libro abierto Llegó el momento de caminar hacia el altar Al lado de mi hijo Jamás imaginé que después de años él me iba a entregar Fue una química al momento Sí, qué bonito Porque la verdad es que él es tan transparente Tiene un alma tan bonita O sea, es como muy lindo Y la verdad es que tuvimos muchas cosas muy desafiadas los dos O sea, son muchas cosas que no sabes No sabes qué pasa Y yo no lo sabía O más bien no quería dormir Y él me contó, me dijo Yo cometí un error Este, es un error que yo cometí Y que estoy haciéndome cargo Y no sé qué Y dije, wow ¡Vamos! 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 La mamá es diabética Le cortaron dos piernas Le cambiaron una arteria Le hacen diálisis dos veces por semana Le dije, baby ¡Vete! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.